¿Cuál es el impacto de los desastres sobre las relaciones de género? En principio, pudiera parecer que las catástrofes como terremotos, inundaciones, volcanes o pandemias afectan por igual a toda la población, pero no es así. En algunos lugares, golpeados por el tsunami del sudeste asiático de 2004, más del 75% de quienes fallecieron fueron mujeres. También sabemos que los desastres provocan mayor pobreza femenina, impactan más sobre la salud física y mental de las mujeres y aumentan el riesgo de sufrir violencia, sobre todo cuando el género se combina con factores como la clase social, la edad o la etnia, entre otros. Pero no todo es negativo. Los desastres nos hacen replantearnos las prioridades sociales, como ha sucedido durante la pandemia que estamos viviendo. Para evitar que esta catástrofe se convierta en un desastre para las mujeres, es indispensable garantizar una recuperación que incorpore las cuestiones de género.